Que te gana con muy poca posición de balón. El otro día hizo sufrir al Liverpool, con 6 ocasiones de gol clara, con un 29% de posición de balón. Equipo con una fortaleza física tremenda, con dos centrales Dawson y Souma de 1,90, con dos medio centros Rice y Souze de 1,92, con un delantero como Antonio, una bestia. Que disfrutan cuando no tienen el balón y te hacen mucho daño cuando las transiciones de defensa de ataque se las permiten. Es un equipo en el que hay que tener mucho cuidado con la violencia defensiva, sobre todo con no perder el balón en zonas complicadas, porque son muy verticales. No sé si será Bowen al final, pero Bowen es uno de los mejores extremos del fútbol inglés, tienen a Pablo Fornal, tienen a Antonio Rivas, después tienen a Ben Arama. Es decir, que un equipo, los dos laterales, Johnson y Craigwell, son un buen equipo, un buen equipo que, ya te digo, el otro día, sin ir más lejos, el último partido, hizo sufrir mucho al Liverpool.